La solicitud que presentó una persona al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, esta persona requirió conocer todos los informes, oficios, comunicaciones, correos electrónicos, instrucciones y demás documentos relacionados con la reforma a la Ley de Migración y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de infancia migrante que se aprobó en noviembre del año 2020. En respuesta, el sujeto obligado manifestó ser incompetente para conocer de la información solicitada y sugirió dirigirla misma al Instituto Nacional de Migración. El DIF cuenta con atribuciones para que cuando algún niño o niña o adolescente se encuentre en una situación de migración en el país, tiene la obligación el DIF, de manera expresa, de brindarle la protección que provee la ley, por lo menos hasta que el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria del infante. Este instrumento jurídico, el que pide la persona, otorgó diversas facultades precisamente al DIF a fin de que proporcionara asistencia social para la atención de las niñas, los niños y adolescentes en situación de migración que requieran servicios para su protección, otorgar facilidades de estancia de estos menores, garantizar su protección, pero también garantizar los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad con independencia de su nacionalidad y situación migratoria, formación como la que en este caso esta persona ha solicitado, ya que sin duda abona al interés superior de la niñez, ya que al hacer del conocimiento de la sociedad los instrumentos que dieron cabida a la normativa para proteger los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, permiten que la toma de decisiones relacionadas con esta población que intínsecamente se encuentra en situación de vulnerabilidad, se encuentren orientadas a su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos.